Háblale, háblale pa'l tirero ¡Me he bajado la mirada solo yo porque no he estado! ¡Aquanta gente idiota quiero mirar sus caras! ¡Ay que destruiré! ¡Para volver a construir! ¡Ay que destruiré! ¡Para volver a construir! ¡Oh! ¡Hay mucho movimiento pero todo está muerto! ¡Para quítelo a llevar a cuenta que camina en pobre ruina! ¡La ciudad no necesita toda esta mierda de infección! ¡Tengo que dar su huernos antes que ellos traen el tuyo! ¡Ay que destruiré! ¡Bajar de convertiré! ¡Aquanta gente puedo ir! ¡Bajar de verdad! ¡Para volver a construir! ¡Aquanta gente городаo en pobre ruina! ¡Bajar de convertiré! ¡Bajar! ¡Bajar de convertiré la photosera en cebolla! ¡Bajar de gatamos, laonneja hoy~! ¡Aquí está! ¡Para volver a construir!